No sabían que la tierra iba a enfermar, no sabían que una nueva plaga al mundo iba a afectar, no sabían que el que hace el planeta entero iba a cerrar, no sabían el mal tan grande que iban a enfrentar, ellos no sabían, más sin embargo Dios lo supo, los hablaron los profetas en las iglesias y en todo oculto, esto se dijo en cada parte pero no en todo oculto, muchos lo ignoraron por eso el planeta entero está de luto, no sabían solamente porque lo ignoraron, como en los tiempos de Noé que solo pocos se salvaron, esto se dijo y lo olvidaron pero otros no escucharon, pero aún así todavía perseveran en pecado, no sabían hasta que muchos se perdieron y por el COVID-19, 2020 se murieron, nunca nos devolvieron los seres lindos que se fueron, lo sabían y por causa de eso nunca lo veremos, no sabían aunque fue proclamado por ungidos, por personas humildes que no eran tan reconocidos, no sabían ya lo saben solo por lo sucedido y hoy en día me pregunto por qué siguen divididos. Pues ya saben que hay que aferrarse de la fe porque estamos en tiempo extraño y peligroso. Pues ya saben que hay que tratar de perdonarnos porque queda poco tiempo de reposo. Pues ya saben que hay que aferrarse de la fe porque estamos en tiempo extraño y peligroso. Pues ya saben que hay que tratar de perdonarnos porque queda poco tiempo de reposo. Gracias por ver el video.